Hola bebé, ¿cómo estás? So dead music Te estoy escribiendo porque la verdad te extraño mucho, en serio Leimos clothing Quiero verte, quiero abrazarte, quiero besarte I'm a producer Quiero estar contigo, me hace mucha falta, te necesito Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas Es la casualidad, que a mí me gusta tu maldad Pégate más, pégate más Me quiero quemar a tu juego, jugar Voy a pecar, me compro el problema Es que ella es mala, pero está buena No me conviene Vas y vienes cuando quieres, aquí me tienes Como un loco detrás de ti No me conviene Vas y vienes cuando quieres, aquí me tienes Como un loco detrás de ti Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas Eres mala, y yo soy malo Los problemas en la cama lo arreglamos Nos matamos, nos quemamos Es nuestro infierno, y así lo disfrutamos Que mala eres, me tienes cuando quieres Que rico el culo mueve, mira como me tiene Que mala eres, me tienes cuando quieres Que rico el culo mueve, mira como me tiene Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas No me conviene No me conviene Vas y vienes cuando quieres, aquí me tienes Como un loco detrás de ti Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas Es que eres mala, pero estás buena Un ángel sin alas, pero estás que quemas